¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Let's Go Pikachu Y continuamos en la calle Victoria, ¿vale? Y acabo de empezar aquí pues porque se ha acabado el repelente justo Y he dicho, pues mira, vamos a empezar aquí y vamos a ver qué Pokémon sale Golbat, Graveler, Geoboob, vale, va a salir Pokémon de este estilo todo el rato, ¿no? Parece Vale, pues por aquí en principio hemos acabado Solo nos quedaría meternos por estas escaleras del lado del instructor Que no sé sinceramente a dónde nos van a llevar Vale, eso es la salida Eso es la salida, vale, pues vamos a ir por el otro lado porque hay algún objeto por ahí, ¿vale? Así que vamos a intentar pillar el objeto que haya, vamos a enfrentarnos a algún entrenador que quede Por esa parte de ahí arriba, ¿vale? Pues si yo vas a ver esto quizá habría continuado, ¿eh? Solo queda un combate No me digas... Solo queda un combate Solo queda un combate, ¿en serio? Ahora estoy como súper rayado, ¿eh? Malabarista, grau, te desafía Es que estoy por coger, hacer este combate, salir de la calle Victoria y dejar el episodio Y juntarlo con el anterior No sé, no sé qué haré Mr. Mime Todavía no le he puesto, tío, todavía Todavía no le he puesto la bomba lodo de mierda, tío Le tengo que poner la bomba lodo, lo sé No me botéis, por favor Si ahora mismo tuviese bomba lodo, le metía una bomba lodo aquí Mr. Mime Que reventaba tres Mr. Mime, a ver Vamos a hacer la mega evolución Vamos a sacar a Mega Venus Y vamos a hacer mega gotar a este malabarista Y... Le ha faltado nada, tío, en serio Le hemos metido crítico Me va a hacer psíquico Que me va a quitar, pero tampoco demasiado Me va a gotar de nuevo para este Mr. Mime Y... Nos vamos a recuperar algo Vamos a ver qué más nos saca Y tampoco hay que preocuparse mucho Quizá es el último combate No, quizá no Es el último combate de la calle Victoria Ya eso de ir a la salida El resto del equipo gana puntos de experiencia Va a sacarme a Lakazam Es el siguiente Pokémon O sea, Lakazam es un Pokémon Es un Pokémon que mola bastante Vamos con Blastoise, yo creo Es un Pokémon que mola bastante Pero es un Pokémon también bastante... Con bastante ataque especial Y con bastante velocidad Vamos con Blastoise Y con el pulso hombrío, eh Pero no me hace nada de gracia Lakazam No me gusta nada Lakazam, eh En contra, quiero decir Me parece muy buen Pokémon Por eso no me gusta nada en contra Nivel 46, vale No tiene mucho nivel Vamos con pulso hombrío A ver cuánto lo quitamos Es más rápido, evidentemente Y con Psíquico nos va a meter un golpe muy fuerte Y encima nos baja la defensa especial De verdad, tío Pulso hombrío para Lakazam Vale Es lo bueno que tiene Lakazam Velocidad y ataque especial Pero tiene unas defensas de mierda Tiene unas defensas de mierda De un pulso hombrío Lo hemos reventado Sin estar a favor y sin mierdas Tres Pokéballs que nos llevamos Vamos a coger el objeto que hay por aquí Y hemos acabado con la calle Victoria, eh Fuerza Bruta Uh Uh, Fuerza Bruta Es un ataque muy interesante Para el primer alto mando Es un ataque muy interesante, ¿vale? Tenemos aquí a Machoke Me he metido por aquí Porque estaba viendo que Machoke Se me cruzaba, tío Joder Han aparecido tres Pokémon en mi cara Eh Dos Raihor y un Golbar Ah, no No quiero atrapar a Raihor Muchas gracias Dime que esto está abierto, tío No, esto no está abierto Tengo que dar toda la vuelta Vale Vamos a hacer una cosa Y es ir a curar con la gente Mara Hola, Machoke Te esquivo ¡Raidon! Venga, vamos a intentar atrapar a Raidon Este sí que es un Pokémon que no he capturado Que puedo Que puedo evolucionar A Raihor En Raidon Sí, es evidente Pero bueno Ya que se nos ha cruzado Tío, de verdad Es que este juego, tío Lo del tema, tío De capturar No me gusta nada, tío No me gusta nada Excelente de Ultra Ball, tío Y coge y se sale, tío No te salgas, tío Es que necesitas Vayas casi siempre Si quieres atrapar bien de primeras Bueno, Raidon atrapado Eh Yo creo que ya se está alargando esto demasiado Así que no creo que lo incluya en el episodio anterior Sino que será un episodio aparte Y quizás un episodio más corto No llegue a 30 minutos Porque no hay mucho más que hacer Pero bueno Veremos un poco Veremos un poco por aquí En la calle Victoria Recuerdo De hecho lo comenté en el episodio anterior Recuerdo haber visto algún vídeo Con Himonly y Himonchan por aquí Por la calle Victoria O quizás no era la calle Victoria Era otra zona Era la Cueva Celeste, quizás No lo sé, la verdad Vamos a bajar por aquí Bueno, no salen tampoco Pokémon que no tengamos ¿Vale? Podría atapar Podría Joder Podría atrapar un Machoke Por ejemplo Pero tampoco es algo imprescindible Tenemos a Machoke Podría evolucionar a Machoke Si se me ha evolucionado a Machoke Pues lo intentaré capturar ¿Vale? Como acabamos de hacer con Raidon Pero Ya os digo No es algo imprescindible Hemos acabado con la calle Victoria Bueno, solo nos faltaría atrapar a Moltres Pero eso es algo que No vamos a hacer en este momento Y ya con esto Se acabó ¿No? Sí, sí Y tanto que se ha acabado Ruta 23 Hemos acabado con la calle Victoria Y hemos llegado a la liga En 5 minutos ¿Qué hacemos el resto del episodio? A ver, ¿algún objeto por aquí? ¿No? No, no aparece Voy a ir solo con Pikachu En este recorrido Hasta la cima Ahí lo vemos, tío La liga Pokémon ¡Buf! Hay ganas, eh Hay ganas En la meseta Ñil, tío Estamos en la meseta Ñil Ahí va Pikachu, tío Pikachu, ¿qué? ¿Tienes ganas, eh? Pikachu, tío Alzáis la vista Hacia la liga Pokémon Ahí estamos, tío ¡Pika Pikachu! ¡Pika Pikachu! ¡Pika Pikachu! Vamos adelante, eh Adelante, vamos allá Cuento contigo Adelante Venga, adelante Vamos para allá, Pikachu A tope, eh Claro que sí Pikachu Claro que sí Por cierto, yo he estado Estimientada porque Creo que es la que más Es la que más me mola Meseta Ñil Estamos en la meseta Ñil Vamos para adentro Hemos acabado, ¿vale? Hemos acabado Con la calle Victoria, ¿sí? Hola, aspirante al título En la liga Pokémon Tendrás que luchar contra Todos los miembros El alto mando Uno tras otro Si pierdes Tendrás que volver a empezar Eso es todo A por ellos Vale, aquí los consejos Previos Tenemos por aquí una tienda Supongo que tendremos Un centro Pokémon por ahí ¿Has comprado todo lo que tenías que comprar? ¿Llevas el botiquín repleto de objetos? Te aguardo un reto Extremadamente difícil Así que será mejor Que no te descuides Así que te prepares bien Antes de afrontar este desafío Vale Oye, no tendrás un Exegutor ¿Te gustaría cambiármelo Por el mío de Alola? Eh, me gustaría cambiártelo Pero es que No tengo No lo tengo No tengo a Exegutor No sé dónde se atrapa Exegutor Vale, bienvenido ¿En qué podrías ayudarme? Pues ayúdame De momento no voy a comprar nada Creo No sé si empezar a comprar ya objetos De momento no voy a comprar nada De momento no voy a comprar nada Porque no sé No sé Vamos a hablar con la gente Ahora lucharás contra todos Los del alto mando Sin excepción Si ganas Se abrirá una puerta Y pasarás al siguiente entrenador Buena suerte Vale Madre mía No consigo vencer Ni a un solo miembro del alto mando No exageraban Cuando decían que la Liga Pokémon Se encontraba La creme de la creme De la región de Canto Vale Aquí está la enfermedad Yo voy Cúrame, anda Cúrame de la calle Victoria Anda Vale Estoy pensando Creo que habíamos curado No, pero creo que habíamos hecho Un último comando Creo que sí Bueno, el equipo es este Nos conviene tener algo Diferente a esto Pues no lo sé No lo sé Me llamo Reminiscencia Reminiscencia Conozco todos los movimientos Que un Pokémon puede aprender Según va subiendo de nivel Y también puedo hacer Que los recuerdes Si los ha olvidado Si me traes un esquema de corazón Puedo hacer que alguno de tus Pokémon Recuerde un movimiento Sí La recuerda movimientos Está en la Liga Pokémon, tío Vale Esto quiere decir Que yo no me lo había dejado En ningún momento Venusur puede aprender El latigazo Uf Latigazo es un ataque interesante Bueno, pero aquí están Los ataques que puede aprender Venusur Sinceramente No me interesa ninguno A ver Amnesia, ¿qué hacía? Aumenta mucho La defensa especial Uf Me molaría Si hubiese alguno Que subiese Defensa especial Y Y defensa física Me lo pensaría Pero no Venusur Está bien ¿Cómo está? ¿Prefiere que venusur No recuerde un movimiento? Sí Me refiero que no recuerde Vamos a echarle un ojo ¿Vale? A ver qué ataques Pueden aprender En mis Pokémon ¿Vale? ¿Qué ataques pueden recordar? Mejor dicho Por ejemplo Mister Mai No me interesa No me interesa nada Aquí realmente Los ataques psíquicos No son mejores De los que ya tengo Meditación Para potenciar Meditación Para potenciar El ataque físico No me interesa Para nada Reflejo Y pantalla de luz Bueno Pero tiene Tiene la barrera Tío Tiene la barrera Que la barrera Está bastante bien De hecho Habría que mirar Para el combate De tipo lucha Quizás sería conveniente Empezar con Mister Mai Y meter una barrera O dos barreras Y Y ya empezar a Estetarse ahí un poco Quizás sería interesante Clarizar ¿Qué puedes aprender? Que no tengas Puedes aprender Onda Ignea Pero Onda Ignea No es No es mejor Que 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 lanzallamas Bueno a ver Creo que lanzallamas Es 90 de potencia Creo que lanzallamas Es 90 100 Prefiero un ataque Que tenga 100 ¿Vale? Que un ataque Con 90 Eh Puede aprender Ataqueala Pero vuelo Tiene bastante Más potencia Eh Contraataque Tajo aéreo Tajo aéreo 95 de precisión Si tuviese 100 de precisión Igual me pensaba El tajo aéreo Porque tiene menos potencia Que vuelo Pero Puede hacer retroceder Tiene Puede aprender En Vite Igneo Pero en Vite Igneo No me gusta Es un ataque Que te hace Te hace perder salud Estoy perdiendo Sé que estoy aquí Quizá perdiendo el tiempo Un poco Pero bueno Estamos echándole un ojo Aquí ya con tranquilidad Porque realmente Ya no hay mucho más que ver Es que ya Realmente no hay mucho más que ver Aquí Aquí los ataques Que puede aprender Pikachu El trueno Para combates dobles Tío Sería la hostia Danza de Lluvia Con Blastoise Y un trueno Con Pikachu Pero no hay Combatables en la liga Pokémon Y tampoco ha habido Muchos a lo largo del juego Blastoise ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes aprender? Puedo aprender Foco Resplandor Tipo acero 180 de potencia 100 de precisión Pero bueno Ya tipo acero Está cubierto realmente Con Sunslash Que parece que se va a quedar Hasta el final Yo pensaba que no Pero ahí está Puedo aprender cabezazos Es un ataque de dos turnos Al igual que rayos solar Pero es 130 de potencia Bastante menos Que rayos solar ¿Qué más? Pues como nos queda Nos queda por ver Sunslash Y Bueno ya está Vamos a ver Sunslash ¿Puedo recordar algo interesante? ¿Canto al lado? ¿Cuánto mete? 40-100 No Tiene prioridad Y eso Pero no Pues ya está Pues acabo ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues no lo sé Porque aquí no hay más gente Con la que hablar No Es que aquí ya no Aquí ya no hay mucho más que hacer Tío Aquí ya no hay mucho más que hacer Vamos a salir un momento No sé Podríamos ir a la calle Victoria A ver si salen Pokémon diferentes Tío Porque es que ahora mismo No se me ocurre otra cosa ¿Tenemos alguna MT nueva? Creo que hemos cogido alguna MT Al final Sí Vale Tenemos enfado Que para aprenderlo Venusaur puede aprenderlo Charizard Y puede aprenderlo Blastoise Mejor enfado que Pulso Dragón Para Charizard quizás sí Para Venusaur y Blastoise no Son especiales Son atacantes especiales Pero para Charizard quizás vendría mejor Es que tampoco son las estadísticas de Charizard Mega Charizard X ni de Mega Charizard Y Y la Fuerza Bruta Uff Fuerza Bruta es un ataque muy potente Tío Para el primer alto mando de tipo hielo Para Lorelei me habría venido bastante bien que lo aprendiese alguien De hecho la demolición la puede aprender Charizard Pikachu Blastoise y Sunslash Seguramente ponga demolición para el primer combate Vale Ahora por ejemplo Charizard tiene terremoto Pero tengo la MT de terremoto Puedo cambiarla Vale Entonces seguramente meta la demolición para Charizard Y para Sunslash que tiene terremoto Y ya les pondré terremoto en otro momento Para algún otro combate Pero para ese primero de tipo hielo Les vendría bien tener demolición Charizard tiene evidentemente lanzallamas Pero no está de más que tenga demolición por si acaso Vamos a... Vamos a ir a la calle Victoria Vamos a ir a la calle Victoria, vale Y vamos a atrapar a algún Pokémon Sinceramente este episodio va a quedar un poco corto Va a quedar un poco raro quizá Pero es que No se me ocurre qué hacer en este momento Es que hemos acabado Podríamos empezar a mirar otros Pokémon que pueda llevar Venga vamos a echarle un ojo tío Quizá otros Pokémon en vez de Sunslash y Mr. Mine A mí no son Pokémon que me terminen de convencer Ya os lo aseguro No son Pokémon que me terminen de convencer ni uno ni otro Porque no tienen... No son Pokémon con grandes estadísticas, vale Me gustan y tal Tienen dobles tipos interesantes Pero quizá deberíamos llevar otros Pokémon Me he venido aquí hasta... Como si aquí hubiese un PC o algo para mirar Pokémon Pero tengo la caja... Puedo mirarla en cualquier momento Vale, así no Así no se mira Vale, aquí Abrimos los Pokémon Y vamos a ver la caja de Pokémon Vamos a ver qué Pokémon tenemos por aquí Y qué Pokémon podríamos llegar a utilizar, vale A ver Vamos a continuar con Pikachu, vale Porque aunque sea un Pikachu simplemente Está roto Es un Pikachu, vale Es solo un Pikachu pero está roto Tiene ataques rotos Tiene el Salpika Surf Tiene el Pika Picado Y tiene el Pika Turbo Además de Rayo Tiene un muy buen set de movimientos Es el compañero Y lo vamos a mantener hasta el final Los tres iniciales son... Indiscutibles Y a partir de ahí Tenemos a Sunslash Y Hielo Acero No hay demasiados Pokémon de tipo acero en este juego De hecho Sunslash es uno de los únicos Y para los tipos de hada nos podría venir bien ¿Hay algo de tipo de la liga de Pokémon? Creo que no Así que quizás es un poco inútil ¿Qué Pokémon interesantes tenemos? Pues ya veis por aquí un poco, ¿no? Tenemos a Himoli Que puede ser interesante Tenemos a Muk O Muk de Alola Que gana el tipo siniestro además del veneno Tenemos a Tauros Tenemos a Snorlax Tenemos a Aerodactyl Tenemos a Mew Pero no lo voy a utilizar, evidentemente No lo sé, la verdad Tengo dudas Tengo dudas, tío De qué hacer Debería de mirar los... Los tipos cuáles son Los tipos son... El primero es tipo Hielo El segundo es tipo Lucha El tercero es tipo Fantasma Si no me equivoco Y el último es tipo Dragón Es que para el tipo Dragón Nos viene bien Mr. Mine Tipo Hada Para Lance Nos viene bien Mr. Mine Tipo Hada Y nos viene bien Sandslass Tipo Hielo Para el tipo Fantasma Sí que es verdad que Mr. Mine Pues ahí va a perder bastante Y quizás con el tipo Fantasma Flojeamos un poco Pero hay que tener en cuenta Es que es tipo Fantasma, tío Es tipo Fantasma, tío Creo que sí, pero Realmente el único Pokémon De tipo Fantasma Que hay en el juego Es Gengar Y Gengar es Fantasma Veneno Es decir, que ahí No, es que ahí da un poco Tampoco podríamos hacer nada Porque no tenemos nada Contra el Veneno O sí Si le metemos el terremoto a Si le metemos el terremoto a A Charizard y a Y a Sandslass y eso Después contra el tipo Lucha Pues tenemos a Charizard Que es tipo Volador Aunque sí que puede tener El problema ahí del De que Tengan algún ataque de tipo Roca Pero Charizard no Es un Pokémon lento Y además Podríamos en un caso En un caso de extrema necesidad Convertirlo en Megavolucionarlo a Charizard X Que tiene el tipo Dragón Y así no es por 4 ¿Vale? El tipo Roca Y también para ese Para ese alto mando Realmente tenemos a Mr. Mine, tío Tipo Psíquico Hada Le mete por Le mete bastante a ese A ese tipo A ese tipo Lucha Estoy mirando, ¿vale? Estoy mirando un segundo Estoy mirando un segundo Los alto mando, tío Agatha efectivamente Tiene tipo Fantasma Y tiene tipo Veneno Vale, no sé si es de tipo Fantasma o tipo Veneno O los dos Ahí pues Mr. Mine Pierde un poco Porque el tipo Hada Lo hace débil al Veneno Y el tipo Psíquico Lo hace débil al Fantasma La verdad Pero si mete Psíquicos ahí Si fuese más rápido Con Psíquicos ahí Reventaría bastante Quizá para ese Quizá para eso Nos convendría más Grimmer Grimmer de Alola Quizá nos conviene más Grimmer de Alola, tío Quizá Grimmer de Alola Es la clave No lo sé, tío Y después Lance tiene un Pokémon De tipo Dragón Para Lance Evidentemente tenemos a A Sandslash Blastoise ha prendido Ventisca Tarizar puede Mega Revolucionar Y tiene Pulso Dragón Y todo eso Veneno Sol puede hacer la Guarra Al final Hay bastantes opciones Para Para ese caso Vamos a comprar Restaurar Todos y todo eso Y yo creo que vamos a dejar El episodio Vale, va a ser un episodio Hoy más corto Pero es que No hay mucho más que hacer Y no me iba a meter hoy En la Liga No tenía No tenía yo mentalidad De meterme hoy En la Liga Pokémon Tenemos 200.000 A ver, vamos a comprar Como Tenemos un Restaurar Todo Compramos 19 más Compramos 14 Yo creo que con 15 Restaurar todo Vamos Más que sobrados Y tenemos por ahí Bastantes Hiperpociones Curas totales Tenemos 4 creo Vamos a comprar 3 más Y yo creo que con esto Con esto vamos sobrados Tío 15 restaurar todos A ver Venga Vamos a comprar Alguno más Tío Vamos a comprar 10 más Vamos a comprar 10 más Creo que Podemos vender cosas ¿No? Puedo vender cosas Tío Para conseguir algo Más de pasta Tenemos trozo estrella Esto es para venderlo ¿Verdad? Sí Nos dan 6.000 Por esto Vale Vendemos La mini seta esta No vale para nada Lo vamos a vender La seta grande Tampoco vale para nada Tenemos ahí 4 pepitas Que las estoy viendo Vale Seta grande fuera Y de aquí sacamos Un poco de pasta Las pepitas 5.000 cada una Ya ves 20.000 que sacamos Solo de las pepitas Es que madre Como se puede vender Se puede vender Pero no voy a hacerlo La canica No sé Para qué sirve Pero no lo voy a vender Muy bonito Pero no sirve para nada Pluma bella Pues la vendo Y el polvo estelar En principio Tampoco vale para nada ¿Verdad? No vale para nada Tenemos 3 Lo vamos a vender todo 19.500 Vale De aquí hemos sacado ya Bastante pasta Y con esto Más o menos Vamos bastante bien Tenemos carabelos raros Tengo que mirar también Los niveles A los que se encuentran Los líderes Y realmente No hay ya Mucho más que ver Vale No hay mucho más que ver En este episodio Hemos comprado y restaurar Todos 25 creo que llevamos Llevamos puras totales Y el equipo Está más o menos decidido Vamos a dejar este equipo Es el equipo que hemos tenido Durante toda la serie Lo vamos a mantener ya hasta el final Y ya está tío Con Pikachu Venusaur Mr. Mike Charizard Blastoise Y Sandslash De Alola Nos vamos a enfrentar A la liga de Pokémon ¿Se puede hacer mejor equipo? Sí Por supuesto que se puede hacer mejor equipo Pero bueno Este equipo me mola Me mola Me parece interesante Tenemos a los 3 iniciales Y a Pikachu Que esos son inamovibles Y después Los 2 huecos libres Los he dejado para Un Pokémon psíquico Hada Y otro hielo a cero No me parecen malos tipos No me parecen malos tipos ¿Vale? Aunque no sean los mejores Pokémon Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio La verdad es que Lo siento mucho por este episodio Es un poco Es un poco bastante relleno Pero es que tío No quería meterme hoy en la liga La verdad Y nada pues Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar una racha De capturas En la calle Victoria ¿Vale? Vamos a pillar una racha De capturas En la calle Victoria Y subimos algo de nivel Porque sinceramente No sé qué nivel Va a estar el En la liga Pokémon ¿Vale? Y así por lo menos Pues llegamos Ah, 30 minutos Tío Son todos los episodios De 30 minutos Vamos a hacer este también De 30 minutos Y de hecho voy a mirar Niveles Liga Pokémon Let's Go A ver si vemos algo Mira Por aquí sale un Graveler A ver Vamos a intentar pillar Racha de capturas Pero algún Pokémon interesante No de esto A ver Vamos a meternos por aquí Que por aquí salían bastantes Vamos a activar el empuje ¿Y de qué Pokémon Podríamos pillar Racha? Es que no sé ¿Qué Pokémon Nos va a dar más experiencia? Quizá Raidon ¿No? Quizá Raidon Ya que es un Pokémon Mira Este 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 No lo tenemos Y además es grande Los grandes Creo que te dan más experiencia ¿Vale? Creo Vale Ataca Y ahora Excelente Ahí está Vale Ojo Vale Bien Correcto Y por cierto Me gustaría saber Donde se captura Exit Me gustaría bastante saber Donde se captura Exit Bueno 1700 puntos de experiencia Vale Voy a mirar los niveles Voy a intentar no mirar Quien es el campeón Vale Acabo de mirar Quien es el campeón Pero era bastante evidente Nivel 57 Nivel 57 Vale Pues eh Tampoco estamos muy lejos de nivel De esto podríamos ir así Sin levear y sin nada Podríamos ir a enfrentarnos A la liga Nivel 57 Tenemos a Pikachu 58 A Sansa Al 60 No voy a subir de nivel A los Pokémon ¿Vale? Vamos a capturar aquí un poco ¿Vale? Para Para rellenar un poco el vídeo Sí Sinceramente Estamos haciendo relleno Este episodio ha sido Una mierda Este episodio no me ha gustado Nada hacer Pero es lo que hay Es lo que hay No sabía que me quedaba un combate Vale Si hubiese sabido que me quedaba un combate Pues habríamos hecho ese combate Uy casi lo consigues A ver Machoke No te pongas pesado Por favor Excelente para Machoke Excelente para Machoke Atrápate Sin vallas y sin mierdas Gracias Dos Machoke seguidos Vale Esto nos da más experiencia ¿Vale? Lo de las rachas de capturas Y además Aumenta las probabilidades De que salgan Pokémon mejores Y Pokémon Shiny Racha de capturas 2 Venga vamos a seguir Vamos a seguir aquí Tío Esto es básicamente Estamos haciendo Un hunting de Machoke Básicamente Vamos a meterlos por arriba Yo creo que aquí arriba Salen más Pokémon A ver Sube por aquí Vale Quita esta roca Y por aquí creo que salían más Mira Machoke Ven para acá Tercer Machoke Tercer Machoke Igual me animo Capturo 10 ¿Por qué 10? Pues Y por qué no La pregunta es por qué no Vamos con un genial a este macho Que Captúrate con un genial Por favor No Tiene que ser excelente ¿No? Tiene que ser excelente ¿No? Excelente Ahora sí ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Machoke atrapado Vale Ya está Machoke atrapado Ahí está Vale Bueno 869 puntos de experiencia Nos dan más los grandes ¿Eh? Nos dan bastante más experiencia Los grandes El primero nos ha dado 1700 Y este era el tercero Ya en la racha Y nos ha dado solo 800 Se nota bastante Supongo que también Habrá influido el nivel No me he fijado yo En el nivel De los Machoke Va Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Uff Ha pegado el saltito Sin saltito Creo que era excelente Y con saltito Es nada Y es No capturarse Claro que sí Machoke Eres un grande Machoke Habría sido un Pokémon Interesante Machoke Habría sido un Pokémon Bastante interesante Pero no se podía tener Porque es un Pokémon Que evoluciona por intercambio El hecho de los Pokémon Lo de evolucionar A Pokémon por intercambio A mí Me ha parecido una mierda Yo pensaba Que no lo iban a mantener Tío De hecho En Pokémon GO No existe El La evolución por intercambio Por eso No sé Me hacía pensar Que igual en este juego No iban a meter evolución Por intercambio Pero sí Sí hay evolución por intercambio Y eso nos ha jodido bastante Porque a mí me hubiera gustado Tener un Alakazam Tener un Gringa Tener un Machamp Tío De hecho Un Golem Un Golem Mi idea era tener un Golem En el equipo Roca tierra Tío Son Pokémon que cubría bastante Tío Pero Pero no No puedo ser No puedo ser Vale Excelente El genial Con geniales no se capturan No es más choco que estos No sé qué les pasa Bueno no sé cuánto vamos a atrapar Pero Estamos cogiendo aquí Una racha interesante Creo que este es el quinto Diría que sí Diría que es el quinto Bueno estamos subiendo El equipo de nivel No es la mejor idea Porque ya vamos bien Pero A ver ¿Qué nos va a quitar Un nivel más Un nivel menos? No nos va a quitar Ni nos va a dar nada Ya estamos por encima De nivel Eso es una evidencia A ver Machox Graveler No No me interesa Graveler Porque abajo sale algo Geodude ¿Dónde está Machox? ¿Ahora no va a salir ninguno o qué? Venga aquí está El sexto Vamos a por el sexto Lo bueno también de este juego Es que los Sainis salen Eh Se ven a simple vista No tienes que entrar A capturar al Pokémon Para ver el Saini Eso mola bastante No tengo ni idea De cómo es el Saini de Machox Pero no me va a salir ahora Ni de coño Vale que solo llevo 5 Solo llevo 5 Pero bueno Por si acaso Para estar atento Sería bueno tener Alguno por delante Vale Ahí está Machox atrapado Perfecto Eh Me gusta también El hecho de que No te hagan levear Para la liga Pokémon Con lo que Con el nivel que vayas teniendo Realmente te da Eh Y realmente nosotros Tampoco es que Yo no he estado capturando Fuera de cámaras Para subir de nivel al equipo Yo simplemente Eh He hecho todas las rutas Por ejemplo En Ciudad de Fuxia Hay dos caminos Habrá gente que solo habrá hecho Uno de los dos caminos Eh Con los entrenadores De uno de los dos caminos Y yo he hecho los dos ¿No? Y por ejemplo Eso ha ayudado que A que el equipo esté bastante bien leveado ¿No? Lo mismo con Isla Canela Hay dos rutas Y yo he hecho las dos ¿No? De hecho He hecho las tres Y con Tais ¿No? Porque He hecho Joder Con un excelente Y te salas así de rápido Hemos hecho las tres ¿No? Hemos hecho la de Ciudad de Fuxia Hacia las Islas Espuma Hemos hecho De Pueblo Paleta Hacia Isla Canela Y de Isla Canela Hacia las Islas Espuma A ver No eran tres rutas Creo que solo eran dos Pero Tres tramos ¿No? Tres tramos ahí De bastantes entrenadores Y bastantes combates Para subir Este macho Se estaba poniendo pesado Atrapado Y si no me equivoco Es el séptimo Nos dan caramelos macho ¿Eh? Vale, vale, vale Por pillar racha He capturado a un Pokémon También te dan caramelos Ese Pokémon Vale, eso es bueno Tenemos caramelos Pikachu Por ahí Seguramente le metan A los caramelos Pikachu A Pikachu Antes de Antes de empezar Con la liga Es probable Porque es que No valen para otra cosa Y realmente este Pikachu Es un Pikachu perfecto ¿Por qué no Por qué no subirlo a tope? Vale, por aquí Nada Geoduts Golbach No me interesan estos Pokémon A ver, si meto una colonia Quizás salen Pokémon diferentes Esto lleva por probar Vamos a meter una colonia A ver si salen Himmon y Himmonchan A mí me ha parecido ver Que salían Sale un Raíhor ahí Mira Un Macho Grande Un Macho de estos grandes Que te da más Más experiencia Se me ha ido Se me ha ido He querido tirarla rápido Porque había atacado Y se me ha ido Genial Vale Uno Dos Tres Casi 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 Vamos a ver Ahí No, tío Por cierto No lo he comentado Bueno, no sé si se lo he comentado Cuando acabe el juego Haréis directos De Shining Hunting Haréis directos De Shining Hunting Porque me interesa Tener algunos Shining Tío, por ahí Mola mucho, tío Macho que atrapado Ahí está Dos mil seiscientos sesenta y cuatro Cinco caramelos músculos Tres caramelos músculo plus Dos caramelos músculo plus plus Y dos caramelos macho, tío Impresionante Lo que nos acaba de dar Este Macho grande Este Macho grande Que era ya el octavo Si no me equivoco Vamos a hacer diez por lo menos Nuestra captura es ocho Vale, perfecto Vamos a intentar capturar Diez por lo menos A ver Queda un par de ellos Vale, sale Golubat por ahí Mira, Macho Vamos a capturar un par de ellos más Y con eso dejaremos el episodio de hoy Vale, un episodio que Que sí, que ha sido de relleno Que sí, lo sé perfectamente No hace falta que me lo digáis Pero es que, tío Pensaba que quedaba más en la calle Victoria Sinceramente No sabía que quedaba solo un combate Y después tampoco en el En la zona ahí de la liga Pokémon Tampoco había mucho que hacer Se puede cambiar un Xeo Por otro de Alola Pero no tengo Xeo Así que De poco me ha servido eso Macho que ha atrapado Vale, es el noveno Vamos a atrapar el décimo Y con eso Acabaremos Vale Racha de capturas de nueve Vamos a atrapar a uno más Y bueno, pues hemos subido Un poco de nivel al equipo Habéis visto aquí Un poco Un racha de capturas de Macho Un Macho, tío No va a salir un Macho Pues en serio Tengo la colonia echada ¿Verdad? No va a salir ninguno Por aquí abajo Sí, Raihor No es lo que No es lo que busco Tampoco busco Golbach No voy a tirar otro Colonia Sale Onix No quiero Onix Quiero un Macho Tío, a ver Busco el décimo Busco el décimo Vale, solo estoy buscando Un Macho, tío No es tan difícil A ver Si bajo y subo Creo que salen Un poco más diferentes ¿No? A ver Creo que sí Otro Macho, tío ¿Qué les pasa ahora A los Macho, tío? Ahora solo van a salir Macho Mira, aquí está el Macho Venga, ahí está Tenemos aquí al décimo Vale, vamos a hacer Un racha de capturas de 10 Y con esto Lo vamos a dejar, vale Vamos a capturarlo Vamos a meterle Un excelente Para acabar Y mañana En el episodio De mañana O en el siguiente episodio Supongo que sí Es la mañana Pero en el siguiente episodio Comenzaremos ya La liga Pokémon Nos enfrentaremos A los dos primeros Del alto mando Vamos allá Con este Genial para Macho Captúrate, por favor Dos Tres Y se vuelve a salir Macho, de verdad, tío Es un poco pesado, eh Genial Te capturas Dos Tres Cuatro Pues ahí está Capturamos al décimo Macho Consecutivo, vale No es Macho El Pokémon que más experiencia De Pero Si pillas una buena racha Acaba multiplicándose Por bastante la experiencia Vemos aquí Racha de capturas de 10 Sigue así Podríamos seguir con la racha de capturas Y seguramente Acabaríamos encontrando un Shiny Pero no tenemos ninguna necesidad De hacer eso Así que nada Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En el siguiente episodio Con la liga Pokémon, eh Ojo a lo que se viene Adiós Disimular Sé que quieres Pricharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad